Lloro cuando tú no estás Las horas pasan muy lentas Yo te extraño, te extraño, te extraño Cuando aquí no estás Lloro cuando tú no estás Las horas pasan muy lentas Yo te amo, te amo, te amo cada día más Aún es como el primer día en que te conocí Aunque ya no recuerde cómo es la vida sin ti Haberte conocido es una bendición pa' mí Y tu interior es lo que más me gusta de ti No son palabras, solamente es la realidad Y es que contigo toda una vida quiero pasar Estás para lo bueno y en lo malo mucho más Eras mi otra mitad Lloro cuando tú no estás Las horas pasan muy lentas Yo te extraño, te extraño, te extraño Cuando aquí no estás Lloro cuando tú no estás Las horas pasan muy lentas Yo te amo, te amo, te amo cada día más Es que mi amor por ti sigue creciendo Cuanto más tiempo pasa más claro Lo estoy viendo calor en el invierno Tengo tu amor eterno Mientras estemos juntos Nos apagarás de fuego Tú haces que me calme Cuando tengo una preocupación Llevo un león en mis adentros Haces que se calme cuando hay sufrimiento Siento que me comprendes Y yo a ti te comprendo Me he dado cuenta que somos iguales por dentro Partimos un solo camino Juntos los dos Y completo me siento contigo Conecto yo Yo lloro cuando tú no estás Las horas pasan muy lentas Yo te extraño, te extraño, te extraño Cuando aquí no estás Añoro cuando tú no estás Las horas pasan muy lentas Yo te amo, te amo, te amo cada día más Somos el equilibrio perfecto Sabes que es cierto Rey con su reina en su palacio Es por ti que hoy canto esto Y sabes que no invento Para hablar de ti me faltaría canción Como un vacío que se ha llenado en mi interior Entrabas en los planes que tenía para mí al Señor Poco a poco fuimos conociéndonos Yo te amo, te amo, te amo, te amo cada día más Marta de feungen, tú no vas a mí al coleges Imaginemos también, te amo, 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 te amo mero A что de mí, me falta que ha llenado en mi interior Even cuando no vas a mi interesa Que играje asíba, peano de ti